La organización del Real Seminario de Minería, de acuerdo con el plan propuesto por don Fausto de Ellullar a finales del siglo XVIII, contemplaba todas las necesidades de los catedráticos y estudiantes, como su alimentación, sobre la cual se tienen interesantes registros. El plan del Colegio de Minería estipulaba la distribución diaria de las labores de los colegiales, que abarcaba el lapso comprendido entre las seis de la mañana y las nueve de la noche, repartido en periodos equilibrados de estudio, recreo, descanso y alimentación. Y sobre esta última también se señalaba que debía ser rica y abundante, como se puede leer en el artículo quinto que menciona la comida media diaria en cuatro momentos. El primero es el desayuno con chocolate. El segundo alimento se servía al mediodía y estaba compuesto de un puchero, un principio o plato principal y un postre. A las dos de la tarde nuevamente se bebía chocolate y en la cena, que era el último tiempo, se incluía ensalada, guisado o asado, legumbres y postre. Y en ocasiones especiales como la Navidad se contemplaría incluir un platillo extraordinario. Los espacios para el consumo de alimentos también estaban regulados, como se señala en el apartado sobre asistencia y cuidado, el cual indica que los colegiales debían comer repartidos de ocho en ocho u otro número proporcionado en varias mesas, que serían gobernadas por el rector, el vicerector y el mayordomo, quienes comerían también con ellos cambiando constantemente de lugar, para de esta manera poderlos observar de cerca, revisar su aseo y verificar su comportamiento en sociedad, ya que no solo se buscaba que los estudiantes aprendieran las asignaturas que los formarían académicamente, sino que fueran hombres respetables en todos los sentidos, pues en el Colegio de Minería se educaba e instruía a los hombres del mañana que dirigirían al país.